¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se completa el equipo. Bienvenido, Gustavo Huerta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, todo bien, todo bien. Muy lindo. Nos fue bien a todos, ¿ah? Muy visto el festival, muy entretenido, así que bueno, qué bueno que te fue bien, nos alegramos. Bienvenido de regreso. Gracias. Te cuento que está muy movida la agenda, te cuento que está muy noticiosa esta semana, sobre todo en el Congreso, que va a tener que revisar varias cosas, entre otras, hoy la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de quien es ahora la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que estamos viendo ahí en imágenes. Se van a discutir los argumentos para eventualmente acusarla constitucionalmente por su responsabilidad en los indultos. Recordemos que el gobierno, a través de la vocera de gobierno Camila Vallejo, reconoció que hubo desprolijidades al momento de entregar estos indultos. Se reconoció por parte de Camila Vallejo que el presidente no tuvo toda la información sobre la mesa. Dijo, de hecho, que si hubiese tenido toda la información, seguramente la situación hubiese sido distinta. Eso es lo que ha motivado a parlamentarios de la oposición a presentar esta acusación constitucional que además cuestiona su labor como ministra de Justicia por algunos beneficios carcelarios de traslados que se entregó a parte de la población penal mientras ella estaba en el ministerio. Vamos a estar bien atentos a lo que diga esta comisión revisora que tiene que emitir un informe que no es vinculante pero que es una recomendación para que luego se vote en sala. Información en vivo en todas nuestras plataformas, por supuesto en Canal 24 Horas, respecto a lo que va a ocurrir entonces con esta situación. Vamos a otro tema, una nueva denuncia y nueva acción judicial en contra de La Polar por presuntamente venta de ropa falsificada. Esta vez de la marca Wrangler, de los jeans, ¿cierto? Hay una acción judicial, una querella en contra de La Polar por la venta de esta ropa y Wrangler señala que también es ropa falsificada desde La Polar. Se defienden, tal cual ocurrió. En las otras ocasiones dicen que tienen toda la documentación para comprobar de que esa ropa, la que ellos venden en sus distintas tiendas, no es falsa. Ahora, aduanas ha retenido cerca de un millón de dólares en prenda respecto a lo que ha sucedido con La Polar durante este último tiempo. Recordemos la primera acción judicial interpuesta por Under Armour, que fue la primera ropa, marca ropa deportiva. La acción judicial interpuesta por esa marca en contra de La Polar y desde el CERNAC también anuncian que se pueden venir nuevas acciones judiciales, nuevas denuncias contra esta empresa. Bien, vamos a estar atentos a ver si es que esto se logra demostrar, pero ya son varias acusaciones sucesivas en contra de la tienda La Polar. Les vamos a contar también, cuando son las 6.32, que ya está en Buenos Aires el presidente Gabriel Boric para participar en la CERNAC, la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tiene justamente una búsqueda, un objetivo de mayor integración en esta zona del mundo. Ahí estamos viendo su llegada, su arribo, dónde va a estar participando entonces en esta instancia. Se esperaba, entre otras cosas, y era una de las grandes noticias, que participara también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Generalmente en las últimas horas se bajó. Dice que todo esto por amenazas de la derecha fascista, que habría conspirado en su contra y en contra de su delegación. La verdad es que muchos expertos señalan que en la situación actual de Nicolás Maduro, él no puede básicamente viajar a otros países por la situación que enfrenta Venezuela y su gobierno. Vamos a quedarnos atentos ahí a la agenda de nuestro mandatario. Claro, lo que lo señaló el presidente Gabriel Boric, que dijo los problemas de Venezuela se tienen que resolver en este tipo de instancias con la presencia del presidente. En este caso está ausente a propósito de lo que tú mencionabas. Había esas reuniones fijadas, porque los programas estaban las horas de las bilaterales, pero finalmente nada de eso se va a poder realizar, al menos en el caso de Nicolás Maduro. Muy bien, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a nuestra primera pausa. Así está amaneciendo en distintos puntos de nuestro país. Vemos en la región de Coquimbo, vemos también en la región de Magallanes y acá en la región metropolitana. Vamos a la pausa y volvemos con más información. 6 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos de regreso. Vamos de inmediato a conocer las noticias policiales de las últimas horas junto a Carlos Melino. Hola, Carlos. Buen día. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están, Carla? Gustavo, muy buenos días. Claro, vamos a entregar información policial y vamos a partir con esta trágica noticia. Una joven, una pequeña de 11 años, falleció tras caer desde su vivienda, desde un octavo piso en la comuna de Las Condes. Esto ocurrió ayer, a eso de las 9.30 de la noche, cuando estaba ella junto a su familia, con sus padres, en este departamento ubicado en la avenida Cristóbal Colón. De pronto, esta pequeña se desapareció de la vista de los padres. Y ellos cuando fueron a ver, se habían sorprendido, la pequeña no estaba, no la escucharon. Se percatan de que la ventana del comedor estaba abierta y que la pequeña había caído desde esa altura hasta el patio, un patio en común que tienen los residentes de este edificio. Descendieron rápidamente, trataron de auxiliarla de alguna manera, de socorrerla. La pequeña todavía estaba con vida cuando trataron los vecinos y el propio padre también, que es funcionario de salud, es médico, trataron de ayudarla de la mejor manera. La llevaron de urgencia hasta la clínica alemana, pero lamentablemente esta pequeña falleció. Es muy triste para esta familia. Esos departamentos han sido entregados hace poco, son bastante nuevos. De hecho, tienen menos de un año y son una familia de tres personas. Es la única hija de este matrimonio quien lamentablemente falleció tras su agonía en la clínica alemana. Tenemos declaraciones de la policía de investigaciones, quienes son los que quedaron a cargo de esta investigación. Y pasamos a revisar aquellas palabras. Le solicitó a la brigada de omisión metropolitana concurrir hasta la clínica alemana, lugar donde se encontraría una menor de edad fallecida. Y posteriormente solicitó concurrir hasta el lugar donde habrían sucedido los hechos. Esto en un edificio de departamentos en la comuna de Las Condes. Hasta el momento se obtiene de que la niña se habría precipitado desde el sector del comedor por una ventana del domicilio. Sí, sin lugar a dudas, sus padres estaban bastante afectados, según testigos, muy choqueados por la información que tuvieron que recibir cuando esta pequeña cayó. Una situación muy trágica que la brigada de homicidios de la policía de investigaciones está investigando, donde no existiría participación de terceras personas. Ahora nos trasladamos hasta Antofagasta. Ahí es para contarles de un portonazo que vivió una madre junto a su hija de tan solo 12 años. Ocurrió durante la jornada de ayer en el sector inglés de Antofagasta, específicamente en la calle Osvaldo Silva, cuando esta madre llega hasta ese lugar y van a ingresar a su residencia con esta pequeña y aparecen cuatro sujetos en un vehículo. La intimidan a esta madre con un destornillador, la obligan a entregar este vehículo y finalmente logran huir un par de cuadras, dos cuadras más allá, porque este vehículo se detuvo, sin contar con cortocorrientes, se detuvo por alguna razón y lograron solamente llevarse el celular de esta mujer y también de las llaves, pero fue un momento bastante dramático para estas personas. De hecho, yo los quiero invitar a escuchar un audio ambiente de ese momento, una dramática situación que pasamos a revisar a continuación. Si ellas trataron de pedir ayuda en ese momento, por lo menos recuperaron su vehículo, pero en el momento estaban bastante choqueadas. De hecho, un poco más tranquila y más caída la noche, conversó ella con 24 horas, entregó su testimonio, la víctima en este caso, la mujer, la madre, que pasamos a revisar esas palabras a continuación. Iba con mi hija a abrir el portón del estacionamiento y cuando me subo, revisando el teléfono, veo a estos tipos encima, eran cuatro. De los cuatro, dos se subieron al vehículo, uno, el que se acercó a mí, venía con un desatornillador. No sé por qué, pero mi vehículo no siguió su curso hasta... porque se paró ahí en la esquina de la calle, ya, entonces, con la intersección de la baja. Por lo que no pudieron concretar su objetivo, que era llevarse el vehículo. Claro, no lograron concretar su objetivo y estas personas están siendo buscadas en este momento, ya que lograron darse a la fuga. Y ahora nos mantenemos en Antofagasta, pero para contarles sobre un incendio que afectó al menos 12 viviendas de material ligero. Esto ocurre en un campamento, en la intersección de Santa Rosa de Huara con Juvenal Morla, cuando al menos 12 viviendas se vieron afectadas. Siete serían las que están con mayores daños en ese lugar. Una emergencia donde hubo un importante despliegue de bomberos. Se escaló hasta la segunda alarma de incendio, donde el cuerpo de bomberos de Antofagasta se desplegó con al menos 110 voluntarios y ocho compañías de bomberos para combatir esta emergencia. Una emergencia que, de acuerdo con las declaraciones de bomberos, ya estaría controlada, pero que dejó serios daños para estas familias vulnerables que vivían en ese sector. Lo complicado, según bomberos, es el tema de los grifos, el abastecimiento del agua para combatir esta emergencia. Tuvieron que llegar con camiones aljibes, formar estas piscinas que utilizan para estas emergencias. Afortunadamente, pese a lo lamentable de esta situación, Carla Gustavo, no hubo personas, no hubo víctimas fatales, no hubo lesionados tanto de bomberos como civiles en esta emergencia allá en Antofagasta. Bien, Carlos, muchísimas gracias por todo este informe. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Ya estamos de regreso en 24 AM. Vamos a hablar de una nueva denuncia, una querella que ha puesto a aduanas en contra de la empresa La Polar por cargamentos, en este caso de jeans, que al parecer serían falsificados. No es primera denuncia que hay en contra de esta empresa, ahora es otra marca, en este caso Wrangler, la que está acusando esto en contra de la empresa. Vamos con Sofía Carrizo, que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, todo esto se ha convertido, por así decirlo, en una bola de nieve. Recordemos que era Under Armour, Nike, Adidas y Columbia, las marcas que habían denunciado a La Polar de vender, comercializar supuestamente ropa falsificada, pero ayer se suma la quinta. ¿Cuál es Wrangler? Tal como ustedes lo comentaban, esto luego de que el Servicio Nacional de Aduanas incautara en el puerto de San Antonio y en la región de Valparaíso un cargamento de más de 10.000 jeans de esta marca, Wrangler supuestamente falsificados. Hay que mencionar un punto que, y a propósito de este nuevo golpe, y a una nueva acusación que se suma a La Polar, y que finalmente son los mismos consumidores que dudan de las prendas que habían comprado con anterioridad, y finalmente son los principalmente los más afectados. Bueno, hablamos con algunas personas en torno a esta nueva acusación. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Compró una polera Nike? Una polera Nike, claro. Y resulta que la primera láctea quedó así como trapo y se estiñó completamente. La confianza igual ya no es la misma, es lógico. Los precios tampoco son tan distantes o tan bajos que uno pudiese entender que están vendiendo algo distinto. O sea, son los mismos precios que tienen otras tiendas. Así que una lástima por el mercado, por la gente, por todos nosotros. Claro, ya escuchábamos las palabras por parte de los consumidores. Ellos lo mencionaban, una situación que finalmente genera desconfianza en el mercado ya desde ahora en adelante, si es que se llega a comprar una prenda, ir verificando y tener la duda si es que finalmente es original o no. Bueno, a propósito de esto, durante la jornada de ayer, la aduana también entregó un balance y cifró en más de 10.000 las prendas supuestamente irregulares que habría ingresado la Polar a Chile desde septiembre del 2022. Todo esto ha evaluado en un monto que supera los 779 millones de pesos. En total serían cinco los cargamentos que habrían vulnerado la ley de propiedad intelectual e industrial, por lo que el servicio decidió presentar acciones legales en contra del representante legal del proveedor y de quienes se resulten responsables por los delitos de contrabando y falsificación inmediativa. Bueno, esa es la parte de la aduana. ¿Qué pasa con la Polar? Bueno, ellos se han defendido durante todo este tiempo desde que salió la primera acusación, que han señalado que ellos cuentan con todos los documentos que autorizan la comercialización y originalidad de aquellos productos. Y la misma empresa también dijo que, comunicó que la adquisición de las más de 10.000 unidades de jeans de Wrangler se materializaron, digo, en diciembre de 2021, las que fueron despachadas en junio de 2022 desde Pakistán y arribaron a Chile en diciembre del año pasado. Bueno, tenemos declaraciones desde ambas partes y también desde el CERNAC y CONADECU. Se los invita a escuchar las siguientes palabras. Las marcas que nos han señalado que estas mercancías no cumplen con la propiedad intelectual e industrial, por lo tanto serían presuntamente falsificadas, lo que va a terminar después el proceso judicial. En este momento ya tenemos tres querellas presentadas por tres casos en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado y tenemos otras mercancías que prontamente podrían caer en la misma descripción. Nosotros le estamos dando una oportunidad de que así como afirma la Polar, de que los productos son originales, que exhiba la documentación. El llamado que hacemos a los consumidores es que, dada la falta de respuesta de la empresa, interpongan sus reclamos directamente en el CERNAC. La verdad es que nos sorprende que se anuncien estas acciones sin considerar la documentación que al respecto posee la Polar, documentación que proviene de los propios titulares de la marca autorizando su comercialización por parte de empresas la Polar. Y en ese sentido esto va contra el espíritu de lo que debiera ser una autoridad pública. Bueno, ahí teníamos las palabras en torno a las ambas partes, CERNAC y CONAECUS. Bueno, mencionar que todos esos productos se encuentran bajo custodia en el puerto, obviamente, porque se están realizando las investigaciones correspondientes. Carla Gustavo, esto abre la interrogatoria. ¿Será la última marca en denunciar la supuesta comercialización de productos supuestamente que eran originales o finalmente se llegarán a sumar más en el próximo tiempo? Bueno, habrá que esperar, hay que también estar atentos a lo que señale la investigación, pero finalmente, y sabemos que los más afectados son los mismos usuarios, los mismos clientes que van a empezar a desconfiar desde ahora en adelante de lo que compren, no solamente en la Polar, sino aquí en el mercado en general. Bien, pues, vamos a quedarnos atentos a lo que pueda demostrar o no la empresa y a ver si estas denuncias, que ya son varias en realidad, terminan por tener alguna sanción, alguna compensación. Cinco desde septiembre del año pasado. Y se han incautado cerca de 70 mil productos con una retención de cerca de 950 millones de dólares. Claro, cuando ya son varias marcas, empieza a ser bastante verosímil la idea de que efectivamente aquí hay algo irregular o algo pasa. Vamos a ver porque la empresa se sigue defendiendo. Te agradecemos, Sofi. Que tengas un muy buen día. Gracias, Sofía, que estés muy bien. Buen día. Nos vemos. Siete de la mañana con 14 minutos. No era la andada lo que venía. Es que yo vi el generador de caracteres en pantalla. Se dispara otra vez. Sí, mira, ayer esperábamos 31 grados, fue 32.5. O sea, subió un poquito más de lo que nosotros estábamos esperando y se sintió. No sé si tú lo sentiste, pero yo sentí mucho calor ayer. Así que efectivamente casi 33 grados alcanzamos ayer. Hoy día va a estar bastante similar a lo que pasó el día de ayer. Vamos con la imagen satelital que nos muestra acá en colores celestes donde está la nubosidad baja, colores más blancos, la nubosidad alta. Podemos ver que en general la zona norte está sin nubosidad baja. Podemos ver que la nubosidad baja está desde la región de Coquimbo hasta, por lo menos, la región de Valparaíso. El sur en general tuvimos un sistema frontal anoche que ya pasó. Va a dejar algo de inestabilidad postfrontal. Ya lo vamos a ver con detalles. Y, no sé si les parece, vamos con el pronóstico para la región metropolitana. Lo comentábamos entonces. Ayer tuvimos una temperatura cerca de 33 grados. El día de hoy va a estar similar. La temperatura mínima, 14.5. En estos momentos, casi 15 grados de temperatura tenemos ahora. La máxima, muy parecida al día de ayer, va a estar entre los 32 hasta los 33 grados y un cielo completamente despejado. Altas temperaturas, entonces, esperamos para los valles de la zona central durante el día de hoy. Súper caluroso. Súper caluroso, exactamente. Vamos ahora a revisar todo nuestro país. Vamos con la zona norte. La zona norte, como lo comentábamos, y lo veíamos en la imagen satelital, cielo despejado en estos momentos en sectores costeros. ¿Qué va a pasar por la tarde? Va a haber nubosidad alta en gran parte de la zona norte del país. Por lo menos entre Arica y Parinacota, hasta la región de Antofagasta, vamos a ver algo de nubosidad alta. Las máximas se mantienen bastante similares a lo normal, 25 grados, 26 en Arica e Iquique. Atacama, cielo completamente despejado en estos momentos, tanto en sectores costeros como en sectores del interior. Una máxima en Copiapó, que esperamos de 29 grados. Coquimbo con nubosidad en sectores de la costa. Esa nubosidad se va a ir durante cerca de las mediodías. Ya se va a ir esa nubosidad y va a quedar con cielo despejado por la tarde. La Serena esperamos una máxima de 22 grados para el día de hoy. Vamos con la zona central. La zona central, cielo despejado. ¿Dónde? Entre la región de Valparaíso, por lo menos hasta la región de O'Higgins y sectores del interior. La costa de Valparaíso con nubosidad, nubosidad que se va a retirar durante el día. ¿Y qué pasa con el resto de la zona central? Bio Bio, Ñuble, esperan algunos chubascos en Bio Bio. Ya habían precipitaciones durante esta madrugada. Eso ya he escuchado, ¿cierto? Sí. Precipitaciones en Bio Bio y en Ñuble hasta la mañana. Después de eso, rápidamente las precipitaciones se van a ir y van a dar paso a cielo con escasa nubosidad solamente, al igual que la región del Maule. La región del Maule, poquitas nubes durante esta jornada, pero el sector sur de la región del Maule, por ejemplo, Linares, Cauquenes, podrían llegar a tener algunas precipitaciones débiles durante la mañana, pero también rápidamente esa condición desaparece para dejar cielo con escasa nubosidad. Vamos con la zona sur. La zona sur tuvo precipitaciones a ratos intensas durante esta noche. ¿Qué va a pasar en el resto del día? Por ejemplo, Araucanía va a quedar con pocas nubosidades, escasas nubes, tanto en Araucanía como en la región de los ríos durante esta jornada. La región de los lagos, por el contrario, si bien tuvo precipitaciones bastante intensas durante la noche, durante el día, ahora en estos momentos está más bien con escasas nubes, pero a mediodía ya se debiese nublar y podrían caer algunas precipitaciones, pero ya de forma aislada, no más que eso. Vamos con la zona austral. La zona austral todavía va a tener precipitaciones en la región de Aysén, principalmente en sectores de la costa. Todas las jornadas van a haber precipitaciones y en el sector interior solamente por la mañana. Por la tarde va a quedar entre nublado y parcial. Y ojo, porque ¿qué pasa en la región de Magallanes? Van a haber precipitaciones, rachas de 80 km por hora y también podrían haber tormentas en la región de Magallanes durante el día de hoy, así que precaución para la gente ahí que está o veraneando o que vive en la región de Magallanes. Vamos a ver cómo van a estar los próximos días acá en la región metropolitana, especialmente en Santiago. Hoy día les recuerdo entonces una máxima de 32 a 33 grados con un cielo despejado, 15 grados en estos momentos. ¿Qué van a pasar los próximos días? ¿Qué van a pasar los próximos días? Lo tenemos acá. Miércoles, o sea, mañana, esperamos una temperatura que va a bajar ligeramente. Podría ser entre los 31 a 32 grados. El jueves sí vamos a tener una pequeña baja en las temperaturas máximas, cerca de 29 grados estamos esperando. Y desde el viernes nuevamente suben nuevamente las temperaturas máximas, especialmente día sábado. Esperamos un pic de temperaturas máximas acá en la región metropolitana para toda la semana. O sea, el sábado va a estar bien caluroso, el fin de semana en general. Solamente el día jueves van a bajar ligeramente las temperaturas máximas, cerca de 29 grados. Y el resto en general, Carla, se mantiene cálido y cielo despejado. Ya, y más caluroso hoy día de lo que habíamos dicho ayer. Así que a protegerse, a cuidarse, a tratar de capear el calor de alguna manera aquellos que están en Santiago todavía. En general, lo que nosotros hacemos como meteorólogos es vamos ajustando las temperaturas en cuanto se hayan dado las temperaturas. Como ayer fue más cálido lo que esperábamos, hicimos el ajuste de las temperaturas y por eso podemos ver que la proyección es bastante más cálida que lo que teníamos el día de ayer. Pero aún así, fin de semana cálido con el jueves un pequeño descenso en las temperaturas máximas. Perfecto. Muy bien. Te despedimos con la ambada, Yael. Gracias, Yael. Con el pasito, mira, para que... A ver, comer al pasito, comer al pasito. Eso. Sí, pues si era así como con cadera. ¿Sabes qué le pareció la bachata? Ocho años. ¿O no? ¿Tú bailas bachata? Yo soy más clásico. Está lambada ahí, muy bien. Yael, que estén muy bien. Igualmente, tengan un buen día. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Vamos a cambiar de tema hoy a propósito de este periodo estival, periodo veraniego, las playas, hablábamos el rodilla, que no se puede ocupar, por ejemplo, los parlantes, ¿cierto? La música. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, hubo varias bultas, veíamos en las playas de Antofagasta la semana pasada, por ejemplo, comercio ambulante y venden alcohol en las playas. No. Trago. Eso, obviamente, no está permitido. Y en este periodo, solamente en este periodo, por ejemplo, en la región de Valparaíso, se han captado cerca de 30 carros de comercio ambulante que están ahí vendiendo trago. Mire, la siguiente nota con más información. Imágenes como estas se han hecho cada vez más comunes en los balnearios del litoral central. Caminan con sus coolers, algunos de ellos llevan el alcohol en mochilas, otros incluso dejan que sean los propios bañistas quienes terminen de preparar su trago. Tú lo haces al gusto de uno. Ah, ya. Que no sea agüito de sano. ¿Cuánto valen? 3.000 euros por ciento. Mojito a gusto del cliente, el método de pago impensado. Recibe solo efectivo. Solo efectivo. Contro efectivo. Sí. Yo creo que todo va de acuerdo a la cultura de cada persona. En lo personal, a mí me gusta gustar en la playa con la familia, pero siempre en un modo moderado. Es mucho tiempo que ya se ve como la transformación de los copetes en la playa. Eso porque apenas asoman los primeros rayos de sol. Estos comerciantes irregulares hacen suyos los balnearios. Rico, dulce, rico, calderón, chico, chico. El foco ahora es detener a estas personas. Carabineros, PDI y la Armada están coordinados para frenar la venta ilegal. Para desbaratar estas bandas, porque estas son bandas los que vienen a vender. Son grupos que vienen entre 10, 15, se instalan, bajan de una camioneta y empiezan a desplegarse para vender de manera muy mala. Una realidad similar se vive en Viña del Mar. Día de semana menos gente y aún así hay quienes deciden llevar alcohol a la playa. Saben que están fuera de la norma, pero aseguran se ponen límites. Por ejemplo, el que está conduciendo no está tomando. O sea que en esa parte somos conscientes, ¿ya? Y sí, y los que estamos acá bueno, tampoco es que es para rascarnos, sino como que para refrescarnos, para el calor. Insólita respuesta con la que debe lidiar los salvavidas quienes han acudido a emergencias por personas en estado de debilidad. Está hundiendo al compañero, estuvieron tomando ahí y se metió al agua y se está ahogando. Las sacamos ahí con los compañeros. Vendedores ambulantes que incluso acopiaban sus productos dentro de la construcción de un hotel, en lo que va de este año ya se han decomisado 30 carros de venta de alcohol. Como el alcohol perjudica a la gente y entonces nos perjudica a nosotros igual porque no nos compran entonces empieza a afectar al entorno y la gente se quiere puro ir. Ahí el llamado es que además del trabajo que estamos realizando de manera coordinada las instituciones del Estado también a las personas que nos ayudan y no compren elementos que no están permitidos en nuestro país a propósito de las normativas vigentes. Imágenes que se repiten a lo largo del litoral. Venta de alcohol desatada en plena temporada estival que tienen hackear las autoridades. Ya, ese es mojito y ese es mojito y frambuesa. ¿Cuánto me dijiste? Tres. Ya. Igual es harto pero tú lo haces al gusto de uno. Ah, ya. Bien, vamos a un tema que afecta a muchas personas que tiene que ver con el endeudamiento con cómo se ha encarecido la vida se ha puesto todo cuesta arriba y por eso desde los bancos ayer anunciaron algunas medidas económicas que buscan precisamente aliviar de alguna manera esta situación. Vamos a ver todo en el siguiente informe. Estoy endeudada hasta el cuello. Es una realidad que viven miles de personas. Las deudas son una de las principales preocupaciones de la economía de los hogares y en los últimos meses producto del complejo panorama cada vez son más los que están endeudados. Primero es que no hay educación financiera. Uno que paga riendo tiene que comer tiene un hijo estudiando en la universidad ¿qué hace uno? La gente no tiene las lucas y se endeuda para poder salvarse más de en el hoy en el que están. Según el último informe de endeudamiento 2022 de la Comisión para el Mercado Financiero la mediana de los hogares del país tiene una deuda de 2,1 millones de pesos cifra menor a la observada en pre-pandemia pero superior a la del 2021 y que para los expertos podría seguir aumentando durante este año. Las principales complicaciones de los chilenos para estar endeudados hoy en día te diría que son dos el tema de la inflación por un lado y la menor actividad económica. Hoy en día lo que me voy a comprar hace un año a 100 mil pesos hoy en día lo compro a 130 mil pesos. Ahora si miramos la cifra más en detalle el nivel de deuda aumenta entre las personas de 40 a 45 años donde la mediana es de 6 millones de pesos un complejo escenario considerando que una de cada cinco personas presenta una alta carga financiera es decir destina más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Como consejo para poder alivianar la carga financiera principalmente conocer los gastos los costos asociados a tarjetas los costos asociados a endeudarse estar consciente de cuánto puede costar realmente el bien y siempre ir comparándolo con los ingresos que uno tiene así se va acomodando los ingresos a nivel de los gastos. Datos que preocupan a expertos y autoridades que este lunes anunciaron medidas Las personas que han sufrido con el costo de los créditos hipotecarios que debido a la inflación han tenido un alza por ejemplo en los dividendos tendrían ahora una alternativa Van a efectuar un esfuerzo similar en términos de acompañar a sus clientes de manera de poder generar espacio de reprogramación en los créditos principalmente enfocado a carteras hipotecarias y carteras de pequeña y mediana empresa Reprogramación de créditos hipotecarios que según detallaron cada banco ofrecerá una opción distinta pero ¿qué significa poder acceder a esta opción? Esto significa que las personas van a poder renegociar los plazos de financiamiento de sus créditos la tasa de interés de acuerdo a una más conveniente u otras condiciones en función de la capacidad de pago que tenga cada una de las personas una alternativa una alternativa que desde el gobierno aseguran podría ser de gran ayuda no solo para las personas sino que también para la reactivación de la economía el crédito hipotecario es el principal componente del crédito a los hogares entonces tener un alivio tener una posibilidad de reprogramar creo que va a ser un apoyo bien importante paquete de medidas para alivianar la carga financiera en un año donde la economía en el país tendrá que enfrentar uno de los periodos más difíciles bien vamos a otro tema una situación bastante particular que está viviendo la ministra de salud Jimena Aguilera quien denunció que hay una cuenta de una red social que utiliza su nombre su imagen para promocionar recomendar un producto para adelgazar obviamente esto lo desmiente la ministra e incluso evalúa acciones locales una situación que ha afectado a rostros de televisión por ejemplo a personas mediáticas pero ahora a la ministra de salud vamos a ver el detalle de la siguiente supuestamente ella es Laura Castro de Santiago y en solo cuatro semanas perdió 14 kilos ella sería Alba Montes de Valparaíso y en un mes y medio perdió 21 kilos la siguiente imagen sería María Sánchez de Concepción la que en solo dos semanas escuche bien perdió 32 kilos con estas fotografías es que se promociona en Chile las pastillas para adelgazar llamadas biólica una marca que llegó al punto de suplantar a la mismísima ministra de salud la que supuestamente respondía personalmente dudas de los consumidores de este suplemento que promete milagrosamente bajar de peso lo importante de acá es darle mensaje a la población de que las autoridades la autoridad sanitaria del gobierno nunca va a enviar mensajes por whatsapp promocionando ningún producto y que cuando uno reciba un informe así o un mensaje así tiene que dudar de aquello a través de twitter la secretaria de estado anunció que está evaluando acciones a seguir por esta suplantación de identidad de este suplemento natural que no está inscrito en el instituto de salud pública estábamos evaluando con la división jurídica del ministerio las medidas y lo que nos ha recomendado es hacer un recurso de protección cuando existe una utilización indebida con el ánimo de defraudar a alguien de utilizar nuestra imagen con un fin de naturaleza comercial entonces podría darse lugar a algunos delitos de carácter informático relacionados con fraudes cuyas penas van desde los 61 días hasta los 541 días de reclusión en la página web del suplemento biólica además de llamarnos la atención los errores de ortografía nos sorprenden los supuestos beneficios que ofrecen una disminución diaria de 700 gramos y una aceleración del metabolismo en hasta 7 veces si hubiera algo tan mágico que acelerara el metabolismo de forma segura las personas y los médicos tendríamos mucho más herramientas como para ayudar a las personas a enfrentar la obesidad y tampoco existe algo mágico que haga bajar ese nivel de peso como tú tú me describes con un 75% de la población con sobrepeso proliferan los remedios que apuntan a bajar mágicamente los kilos extras sin embargo el llamado es a no automedicarse y tener cuidado con cualquier estrategia que implique consumir productos milagrosos y que pueden terminar provocando daños importantes en la salud el tomar cosas para bajar de peso son peligrosas porque muchas de ellas son mezclas de sustancias químicas y por ejemplo puede alguien que tiene un riñón que no está funcionando bien y toma grandes cantidades de espirulina y efectivamente puede terminar con un problema a nivel renal porque le subió el potasio porque le subió el fósforo o por otros factores el consejo sigue siendo atacar el sedentarismo y apostar por una alimentación balanceada no hay que olvidar que cualquier dieta mágica o producto de esta naturaleza no es sostenible en el tiempo y lo más importante es mentalizarnos no a ser flacos sino que saludables muy bien de regreso ahora con noticias del mundo Belén exacto ¿qué tal Belén? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Gustavo, Carla sí, partamos con distintas informaciones que tenemos que están aquí marcando la jornada y nos vamos hasta Perú donde la presidenta de ese país ya anunció que se va a presentar ante la OEA y esto porque después de acusaciones de violencia durante las manifestaciones sociales que hemos visto también durante los últimos días Dina Boluarte entonces va a mantener este miércoles una reunión virtual con el consejo permanente de la organización de estados americanos para defender y asegura sus acciones de las acciones de su gobierno y esto después de que el relator de la comisión interamericana de derechos humanos que estuvo en Perú él vio con sus propios ojos a la situación en ese país afirmará entonces que se han registrado acciones violentas durante las protestas a lo que se sumó también el cuestionado desalojo aquí de la toma del campus universitario este lunes las manifestaciones recordemos iniciaron poco después de la llegada de Boluarte al poder y ya desde entonces por lo menos según la prensa peruana se evalúan más de o cerca de 60 personas que han perdido la vida los bloqueos continúan también en varias partes del país y recordemos que es lo que piden los manifestantes en Perú ellos pidan principalmente dos cosas o tres tres puntos son que son que salga de inaboluarte del poder que también se disuelva el congreso y que al mismo tiempo ya se adelante las elecciones generales en Perú algo que se está discutiendo en el parlamento peruano pero que todavía entonces no ha llegado a puerto porque es una discusión larga que incluso tiene que ser votada ya por los parlamentarios de ese país avancemos ahora con Jacinda Arden en Nueva Zelanda quien participó ahí la primera ministra este martes de su último compromiso político en el cargo como la primera ministra de Nueva Zelanda esto días después de sorprender al mundo con el anuncio de su renuncia entonces Jacinda Arden dijo estar lista para ser una parlamentaria secundaria y ya solamente ser hermana y madre su despedida fue durante la reunión anual de políticos y ancianos maoríes en la pequeña ciudad de Ratana esto está ubicado al norte de la capital al norte de Wellington donde habló ahí de la amabilidad y también la empatía con la que se le ha mostrado los neozelandeses porque muchos incluso dicen que la van a extrañar que ha sido una de las mejores primeras ministras que han tenido y eso ha hecho entonces a Icarla que la gente esté triste de que se vaya de que renuncie si sabes que yo creo que ella ya era muy admirada muy querida muy respetada pero este gesto muy humano y muy consciente de no aferrarse al poder de decir bueno yo no tengo la misma energía no sería bueno para ustedes que los represente alguien que no se siente con la misma fuerza ha como agrandado su figura siento que hay muy pocas figuras que hoy en día harían eso cuando estamos en una lucha como del ego del individualismo ella va como en una contracorriente que la ha hecho yo creo más respetada más admirada y más querida no solo por los neozelandeses en todo el mundo por lo que por el antecedente que tú das Carla es aún más sorprendente finalmente esta decisión porque es muy peculiar o sea no prácticamente no hemos conocido situaciones de estas características cuando uno tiene un generario los políticos se aferran al poder soltar el poder exacto además de lo bien evaluada que estaba claro justamente si salía digamos iba a salir reelecta de todas maneras y ella aquí es lo que dice tú le decías Carla ella dice no tenía más energía en el tanque es parte de su argumento para poder decirle a los neozelandeses se merecen algo mejor recordemos que ella tiene 42 años fue también una de las primeras mandatarias en ejercicio que sale con pre y post natal porque ella estuvo embarazada durante su gobierno y llevaba también a su hijo ahí durante algunas sesiones entonces ella es bastante reconocida a nivel internacional la quieren mucho también ella es muy cercana a otras mandatarias por ejemplo Finlandia Fassin Darden entonces ahí la tristeza de los neozelandeses en esta ya su última aparición política antes de que ya deje el cargo y la declaración que dio después de tomar esa decisión es decir por lo menos esta noche primera noche que puedo dormir tranquila que puedo dormir bien imagínate la presión que puede existir exacto sí de todas maneras y cambiemos ahora de tema sigamos revisando la actualidad internacional hablemos ahora de el Papa Francisco que se mostró a favor de introducir sesiones psicológicas en los seminarios que preparan a los futuros sacerdotes y para qué él dice como método para prevenir los abusos sexuales en una conversación ahí con el psicoterapeuta italiano Salvo Noé quien prologa el libro El miedo como don que se lanzará ya durante esta semana el Papa entonces consideró muy útil la propuesta y también dijo que hay que saber antes de la ordenación sacerdotal si existen por ejemplo él dice ahí inclinaciones al abuso a su juicio dice el Papa si no se reconocen o si se reconocen estos problemas podrían tener por ejemplo efectos devastadores y ahí la idea según lo que decía también la prensa italiana es poder evitar justamente que los posibles sacerdotes las posibles personas que trabajen sobre todo con menores de edad que trabajen con niños por ejemplo en colegio en iglesias pueda evitarse entonces que se sigan ahí proliferando los abusos sexuales recordemos que eso hizo por ejemplo que el Papa que ya murió el Papa Benedicto XVI él renunciara porque no se pudo toda esta ola de abusos sexuales que llegó a la iglesia a mí lo que me impresiona de esta noticia es que esto todavía no pase ya con los niveles de escándalos con lo generalizado de los abusos sexuales en distintos países con casos tan tremendos y tan dramáticos que hemos conocido que la iglesia hasta el día de hoy no cuente con buenos filtros con evaluaciones psicológicas que pongan al resguardo básicamente a niños la iglesia administra muchos canales puentes de contacto con los niños entonces no sé es como que la iglesia va súper lento respecto de cómo se han dado los sucesos es una de las mayores críticas ya debería estar arte implementado hace no sé cuánto rato claro porque hay dos situaciones acá como tú citabas comillas ahí estos efectos devastadores efectos devastadores que han sido claramente para la iglesia y así lo hemos conocido pero también bueno finalmente para las víctimas o sea cuántas personas que son miles que han sufrido no solamente niños niñas no solamente los menores sino que todo ese entorno todo el entorno familiar respecto a los abusos sexuales que han sido víctimas de parte de sacerdotes de parte de la iglesia entonces ahí son dos situaciones que claro como dice Carla uno dice bueno eso ya debería estar pero bueno pero no hay que olvidar cuál era la forma en la que operaba la iglesia que si había una acusación de abuso sexual ¿qué pasaba con ese sacerdote? se movía se trasladaba de un lugar a otro por eso tiene razón ahí Carla que muchas de las críticas tienen que ver con la lentitud que han sido estos cambios los cambios que se van proponiendo que algunos dicen no son suficientes así que aquí el Papa al menos lo que dice la prensa italiana se está mostrando a favor de esto para poder lo que él dice detectar estas inclinaciones a los abusos ahí según las palabras del Papa para evitar entonces efectos devastadores en los niños para evitar también hay que sean abusados por partes de miembros de la iglesia tenemos una jornada importante hoy día porque se conocen los nominados a los premios Oscar 2023 si hoy día justamente Gustavo que era cerca de las 10 y media de la mañana lo vamos a conocer acá hora de Chile que la Academia entonces ahí de Artes y Ciencias Cinematográficas va a entregar la lista oficial de las películas y cortos nominados para los premios de este año la lista corta que son los pre nominados a los premios Oscar se entregó ya el 21 de diciembre y marcó un hito en la historia y algunos dicen también se puede marcar también en la ceremonia y por qué porque ha sido hasta el momento la mayor cantidad de secuelas nominadas dentro de las películas ¿dónde destaca ahí? Top Gun Maverick ahí con Tom Cruise también está Avatar El Camino del Agua Pantera Negra con Wakanda Forever es la primera ceremonia de los Oscars donde se espera que las películas las segundas o las secuelas se roben ahí todas las miradas y también varios de los premios hay que tener ojos así con Argentina 1985 porque le fue súper bien es muy buena le fue muy bien en los Globos de Oro donde ganó a Mejor Película de No Habla Inglesa y se espera ahora los argentinos están expectantes ¿a qué? porque ya está en la lista corta a que quede ahí como nominada también a Mejor Película Extranjera algo que también va a alegrar no solamente a los argentinos sino que también aquí a Latinoamérica por esa película vamos a estar atentos entonces debería ser cerca de las 10 y media para poder anunciar quiénes van a ser los nominados aquí en esta ceremonia de los Oscars 2023 y actualizarse de la lista que diste solamente vi 1985 pero dicen que Avatar es muy buena Tom Gunn Maybrick también dicen que es buena y Wakanda Forever ya ha escuchado muy muy buenas críticas así que no está fácil no está fácil no para nada se vienen buenas películas ahí y vamos terminando ya esta revisión aquí de Noticias por el Mundo con una noticia que también ha causado impacto sobre todo en redes sociales porque ya se inició la semana de la moda en Francia y quienes sorprendieron ahí con sus trajes Kylie Jenner y Doja Cat que impactan con sus atuendos justamente el inicio ahí de la semana de la moda que empezó este lunes en la capital francesa donde la socialite Kylie Jenner la cantante y Doja Cat fueron quienes se robaron las miradas de los expertos críticos lo estamos viendo en imágenes Jenner lució ahí un vestido negro que cargaba una cabeza falsa de león de tamaño real y estamos viendo también a Doja Cat que se presentó al evento con cerca de 30.000 cristales Zavoski en su cuerpo elementos que sabemos que son contosos y que también son usados por las casas italianas de moda sobre todo la crítica a Kylie Jenner fue por la cabeza de león que es falsa pero algunos decían ¿por qué seguir utilizando animales como accesorios? debería cambiar ya eso en cuanto a Doja Cat fue lo impresionante de los colores de los cristales 30.000 cristales en su cuerpo parte entonces de la semana de la moda que quedó marcada por esta impactante es atuendos más allá de los desfiles de moda en París yo miro esto en dos no lo es el león es horrible es que además recién tenemos en la retina esa protesta fuera de la moneda con un león de verdad entonces como que me toca más porque en el fondo un león de verdad que estaba muerto entonces como que me evocó a eso y yo estoy totalmente de acuerdo en que ya los animales no deberían ser utilizados como un accesorio como un objeto son seres sintientes y yo creo que ya tenemos un cambio cultural global en esta materia y este otro voy a hacer ese trabajo me mato 30.000 cristales en su cuerpo y aparte el color rojo el vestido todo la idea era impactar y lo lograron sí ese era el objetivo había críticas divididas eso sí porque algunos decían se robaron las miradas de los propios desfiles de moda que era el objetivo de la semana de la moda pero también otros decían era el objetivo también de ellas destacar y ahí entonces Kylie Jenner y Doja Kat que sorprenden en la semana de la moda en París bueno siempre lo hacen ok Belén Arellano muchas gracias por toda esa información que esté muy bien y luego estamos atentos con esta 10 y media aproximadamente sí para estar ahí en la mañana informativa en Canal 24 exactamente ahí vamos a estar gracias Belén vaya bien que tengas un buen día volvamos a nuestro país con una información que es preocupante es el nivel de endeudamiento y de quiebras también que ha aumentado este año respecto del 2021 y por eso se están anunciando una serie de medidas de la que nos va a contar más Dani Linares ¿cómo estás Dani? ahí estás muy buen día ¿qué tal Dani? buen día ¿qué tal? ¿cómo les va? muy buen día estamos junto a Felipe Besnier abogado de LegalFit.cl para conversar precisamente sobre esta situación que afecta hoy día a muchas familias lo que tiene que ver con la situación de quiebra personal y partamos por ahí primero ¿qué significa estar en quiebra a nivel personal? buenos días Dani gracias por la invitación mira la verdad es que estar en quiebra significa estar insolvente económicamente en buen chileno es y para graficarlo para que la gente entienda en sus casas es estar con las deudas hasta más arriba del cuello es decir mis ingresos no me alcanzan en lo absoluto para poder cubrir las deudas que tengo y adquirido y en ese sentido la ley establece un procedimiento al cual todas las personas que están atravesando este problema de insolvencia económica se puedan acoger a él para al término del poder extinguir la totalidad de sus deudas la verdad que es un procedimiento bastante bueno que como les digo permite de alguna otra manera que las personas puedan rehabilitarse financieramente ese es el objetivo que busca justamente esta ley y de alguna otra manera poder salir definitivamente del problema del sobreendeudamiento me da la opción de poder reprogramar mis pagos ordenarlos bien es al menos el objetivo que busca esto pero no es que se extinga la deuda cuando yo me declaro en quiebra no hay dos procedimientos para personas naturales y eso hay que ser sumamente claros y distinguir no nos confundamos porque en la práctica muchas veces nos confundimos cuando queremos hacer uso de uno o del otro el primer procedimiento es el procedimiento de renegociación de deuda esto está destinado solamente para las personas naturales no para las empresas el procedimiento de renegociación busca justamente ese objetivo el que tú me comentabas recién que es poder de alguna otra manera ordenar las deudas que tengo y establecer nuevas y mejores condiciones de pago esto se hace en conjunto con la superintendencia de insolvencia de reemprendimiento hay un organismo estatal que está detrás apoyándome en esta labor y se presenta un nuevo acuerdo de plan a los acreedores y en ese sentido se puede llegar a mejores condiciones ahora otro procedimiento es el procedimiento de liquidación el procedimiento de quiebra y el procedimiento de quiebra lo que busca justamente es extinguir la totalidad de las deudas si es que estoy atravesando este problema de insolvencia y eso se hace mediante la presentación de una solicitud de quiebra directamente a un tribunal quien deberá velar o verificar que la persona se encuentre insolvente económicamente ahí se debe determinar precisamente que yo esté en esa situación no es que yo pueda determinar por mi parte solamente estar en quiebra sino que eso debe ser verificado por otro ente en este caso en particular si el estado de insolvencia económica lo debe verificar un tribunal un juzgado civil ante el cual se presenta esta solicitud de quiebra recordemos que esta es una instancia 100% voluntaria las personas voluntariamente asumen la situación de sobreendeudamiento en la cual se encuentran e ingresan junto con un abogado o un abogado esta solicitud de quiebra a un tribunal el tribunal deberá verificar el único requisito que se establece para poder someterse a este procedimiento que es que la persona esté insolvente económicamente como lo decíamos recién estar con las deudas hasta más arriba del cuello como el tribunal va a verificar ese requisito la verdad es que en la práctica lo hacen constatando que las personas ya hayan sido notificadas o demandadas de un juicio de cobranza en su contra porque hay que hecho más evidente de que ya los acreedores nos estén demandando por la cobranza así que ese es el aspecto que ellos toman en cuenta para poder verificar esta situación Felipe, ampliamos esta conversación en nuestro estudio y ahí está Carla Zunino con una consulta Sí, quería preguntar abogado qué pasa con el patrimonio porque a lo mejor hay una persona que está muy endeudada que le está costando mucho salir adelante pagar las cuentas pero que por ejemplo ha logrado pagar en el tiempo su casa su departamento o que tiene un auto que muchas veces también puede ser la herramienta de trabajo si estoy en esa condición y me declaro en quiebra ¿podrían ir por mis bienes? porque ahí podría haber un nudo y a lo mejor las personas dicen mejor no hago uso de esta herramienta porque me van a quitar lo poco y nada que he logrado juntar en el tiempo Así es Hola Carla buenos días Mira la verdad es que hay que ser súper claros yo les decía que este procedimiento es un procedimiento bastante bueno porque claro permite al término de él extinguir la totalidad de las deudas o sea todas las deudas desaparecen junto con eso se eliminan los antecedentes comerciales como el DICOM el informe de deuda que emite periódicamente también la Comisión para el Mercado Financiero pero así como es bastante bueno este procedimiento sí le exige algo al deudor a cambio y es que el deudor o la deudora que se va a someter a la quiebra debe entregar a un liquidador concursal que es la persona que administra todo este procedimiento todos los bienes que pertenecen a su patrimonio en la práctica lo que el liquidador concursal va a hacer es tomar esos bienes los va a vender y con la plata que reúna va a pagar a cada uno de los acreedores lo que se alcance llevemos un ejemplo claro y conciso pensemos que yo tengo una deuda de 10 millones de pesos yo tengo los bienes comunes y corrientes que tengo al interior de mi casa un secador de pelo un hervidor un microondas todo eso yo se lo proporciono al liquidador el liquidador lo va a tomar lo va a vender y pensemos que reúna 500 mil pesos con la venta esos 500 mil pesos los va a destinar a pagar a los distintos acreedores es decir a las instituciones a las cuales yo le debía plata va a quedar un saldo pendiente de pago de 9 millones y medio en el ejemplo de los 10 millones esos 9 millones y medio de pesos se van a extinguir por completo ese es el beneficio de la quiebra ahora sé que suena bastante fuerte el tener que asumir y escuchar que tengo que entregar mis bienes y en ese caso hay que ver caso a caso si es que evidentemente es conveniente disponer y entregar mi patrimonio poniendo en una balanza bueno uno sobre el otro punto y yo no puedo perdón Dani yo no puedo elegir o pedir que se me resguarde cierto patrimonio por ejemplo en el caso que yo decía no sé si tengo un auto y es mi herramienta de trabajo porque es con lo que estoy logrando salir adelante no sé en estas aplicaciones móviles podría yo decir ya bueno mira le paso todo lo que tengo pero el auto no lo toque porque el auto es mi herramienta de trabajo o aquí son finalmente los acreedores y el liquidador en este caso el que decide a qué patrimonio mío le va a echar mano claro mira primero hagamos una distinción acá no estamos frente un procedimiento de apremio como ocurre por ejemplo en los juicios de cobranza en los cuales nos vemos enfrascados o enfrentados a un embargo que es un procedimiento forzoso la quiebra es una instancia 100% voluntaria entonces en esta circunstancia ni siquiera vamos a hablar de embargo sino que vamos a hablar de un procedimiento de incautación y la persona que se va a someter a este procedimiento en la solicitud de quiebra va a anunciar cuáles son los bienes que va a entregar al liquidador ahora ojo la ley se sustenta sobre la buena fe el principio de la buena fe y en ese sentido las personas que se van a someter a la quiebra de buena fe tienen que entregar todos los bienes que componen su patrimonio y en ese sentido una persona no podría evitar por ejemplo la entrega del vehículo si es que lo utiliza para trabajar ahora hay bienes que dada la naturaleza de los bienes no se entregan porque sabemos que son esenciales para la subsistencia de la familia las camas el comedor salvo que son un comedor enchapado en oro porque claramente ahí si el liquidador lo va a tomar en cuenta pero las cosas o los utensilios que son más bien para el día a día y la esencialidad de la subsistencia de la familia esas cosas no se entregan y en ese caso abogado cuando se hace esta suma de bienes o el monto eso yo lo hago de común acuerdo con mis acreedores es decir yo voy a reunir por ejemplo en este caso del ejemplo los 500 mil pesos porque no puedo más y los otros 9 millones y medio van a quedar en esta eliminación de deuda no el procedimiento de que yo puedo llegar eventualmente a acuerdos en el procedimiento de renegociación que es el primer procedimiento que les explicaba hace un rato atrás pero en el procedimiento de quiebra acá los acreedores no tienen en el fondo en buen chileno pito que tocar acá es el liquidador concursal o la liquidador concursal quien va a tomar a cargo el procedimiento y va a tomar estos bienes los va a vender y con lo que reúna en plata cierto le va a distribuir y va a pagar a cada uno de los acreedores el dinero que alcance y el resto se va a extinguir pero en el fondo lo que quiero transmitir es que la quiebra es una buena herramienta para las personas que están atravesando problemas de insolvencia económica y en este sentido los acreedores no tienen nada que imponerle al deudor o la deudora que quiera someterse al procedimiento Felipe muchas gracias por acompañarnos esta mañana con ahí un camino respecto a cómo reorganizar las deudas cuando muchas veces apremian eso es lo que yo quería saber algo me habían dicho y no escuché perdona me ha gustado te estaba eliminando de la entrevista y yo estaba despidiendo y que me estaban hablando recién y yo dije algo dijeron era que tuviera la pregunta solamente si hay tiempo y si hay tiempo si hay tiempo quería preguntar al abogado respecto a la proyección que se espera para este 2023 a propósito de ese escenario económico que estamos viviendo un escenario también laboral que estamos viviendo si hay una proyección respecto a una mayor cantidad de personas que se van a declarar en quiebra y respecto a las empresas de menor tamaño si con la nueva legislación este trámite esta tramitación va a ser más corta no sé antes hablábamos de dos años por ejemplo para una empresa de menor tamaño en el caso de las quiebras y que ahora esto puede durar no sé ocho meses si es así abogado así es hola Gustavo buenos días hay tiempo todavía para hablar yo me estaba adelantando mira la verdad es que la proyección es bastante clara y acá coinciden la verdad es que tanto la superintendencia de insolvencia de reemprendimiento y todos los expertos que vemos día a día este tipo de procedimientos sabemos que se viene un año 2023 bastante complejo sobre todo el primer semestre y en este sentido van a aumentar los procedimientos o las solicitudes de liquidación voluntaria los procedimientos de quiebra ya hubo un aumento un poco mayor al 4% en lo que respecta al mes de diciembre del año pasado y eso debería ser una tendencia a lo menos durante el primer semestre recordemos que durante el tiempo de la pandemia en que hubo mucha ayuda o subsidio estatal hubo además los retiros de los fondos previsionales se redujo en casi un millón la cantidad de morosos las personas pagaron sus deudas y eso reflejó una reducción importante en los procedimientos de liquidación pero ahora en que ya no hay ayudas estatales no hay subsidios no hay retiros previsionales la liquidez se está acabando en los hogares de Chile de las familias de nuestro país se ha visto un aumento que debería ser una tendencia a lo menos durante el 2023 y respecto a la segunda pregunta la verdad es que sí es importante que las personas en su casa sepan que se aprobó una reforma a la ley de quiebra que introduce bastantes mejoras particularmente para simplificar los procedimientos de quiebra para las personas naturales que es lo que hemos estado hablando hasta ahora que crea procedimientos simplificados lo que actualmente se está demorando entre 15 meses incluso un poco más en que dura un procedimiento de quiebra debería durar ahora ojalá que menos de un año que era la idea inicial que se tenía en la primera idea legislativa del proyecto de quiebra y para el caso de las MIPIMES que son las pequeñas y medianas empresas también se ha dispuesto un procedimiento de reorganización simplificado en el cual van a también reducir sustancialmente los plazos para poder someterse a este procedimiento y no tener que contar con cifras relevantes de dinero que deban custodiar los tribunales para someterse a un procedimiento de reorganización que es lo que establecía como barrera de entrada hoy en día un procedimiento de esa magnitud Perfecto, Felipe muchas gracias ahora sí me disculpan el lapso anterior pero entendí mal la instrucción a veces pasa No, no hay problema mal pero ahora entendí clarito la jefa Soraya que me dijo con esto terminamos muy moduladamente La jefa Soraya siempre muy clara Bueno, tan claro y didáctico como fue también lo que nos contó y nos relató el abogado así que para ambos de verdad muchas gracias Buena herramienta buena alternativa para aquellos que estén en esta situación que igual es lamentable pero que tiene una salida Gracias Dani y gracias al abogado también nos vemos Que estén bien Oye, vamos con otro tema séptima cumbre de la CELAC ya con nuestro presidente Gabriel Boric presidente de Chile que ya está en Argentina y la imagen cuando aterrizó el avión que trasladó por supuesto al mandatario a la capital argentina en esta séptima cumbre de la CELAC vamos de inmediato con Marían Basso que está precisamente allá en Buenos Aires para que nos cuente más detalles ¿Qué tal Marían? ¿Cómo estás? Buenos días Hola Marían Hola, ¿cómo están? Muy buenos días acá mucho calor mucho calor húmedo en Buenos Aires Argentina ayer aterrizó el presidente de la República Gabriel Boric acá eso de las 9 de la noche justamente para participar en esta cumbre de jefes y jefas de Estado de los países latinoamericanos y caribeños de la CELAC acá ahora claramente el punto fuerte el foco estaba en la participación del presidente de Brasil ¿no es cierto? Luis Ignacio Lula da Silva que luego de 3 años desde que Brasil estuviese separado por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro vuelve justamente a esta cumbre a la CELAC a participar ¿no es cierto? de esta reunión de todos los presidentes y lo mismo hace el presidente Gabriel Boric que como primera vez entonces participa de esta instancia ¿cuáles van a ser los temas que se van a tocar? justamente la lucha contra el crimen organizado también cómo mejorar esta migración en los distintos países de Latinoamérica y también la seguridad un punto y un foco central en la agenda de los distintos países y también de los gobiernos que han asumido la presidencia en los distintos países de Latinoamérica a la bajada a su llegada acá a Buenos Aires a Colombia el presidente Gabriel Boric justamente conversó de lo que va a ser esta cumbre que se va a vivir durante este día durante la jornada de este martes los distintos temas que se van a tocar entre los presidentes en lo cierto de la república de los distintos países de Latinoamérica y el Caribe y esto fue lo que nos dijo vamos a pasar a revisar de inmediato sus declaraciones hemos venido a una muy importante reunión de la CELAC que reúne a toda América Latina y el Caribe para tratar temas que son urgentes de integración de nuestros pueblos de nuestros gobiernos para trabajar en la mayor integración de la economía y la recuperación de la economía pos la pandemia y hemos tenido algunos adelantos con algunos presidentes de países amigos y espero que podamos tener éxito en estas gestiones y que podamos sacar adelante una economía más integrada y por sobre todo mayor seguridad para nuestros habitantes que no me cabe ninguna duda que es lo que los chilenos y chilenas están esperando sí pero ahora la atención estaba puesta no solamente lo que va a ser la participación del presidente de Brasil acá en la CELAC después de estos tres años distanciados de esta cumbre sino también lo que iba a pasar con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro que ya se había anunciado hace algunos días que iba a participar de hecho el día de ayer tenía una reunión un encuentro bilateral con el presidente de Brasil Lula Atasilva pero a última hora se suspendió el gobierno de Brasil señaló que el presidente Nicolás Maduro no va a participar de esta instancia a través de un comunicado señaló que se estaba realizando entonces hubo una seguidía de acciones que atentaban contra la seguridad del mandatario y es por eso entonces que se canceló la visita de Nicolás Maduro al país le preguntamos también al presidente Gabriel Boric a su bajada del avión acá en Buenos Aires Argentina qué le parecía esta instancia y él como en distintas ocasiones también señaló que los distintos problemas que tienen naciones como Venezuela o Nicaragua o Haití hay que tratarlas en la mesa no es cierto dijo que el gobierno venezolano debería estar presente en las distintas instancias latinoamericanas sin exclusión y que se esperaba justamente que retornara a las mesas de diálogo la situación judicial dijo el presidente Gabriel Boric se tiene que ver en sede de tribunales esos temas aparte pero señaló que espera entonces que se pueda reunir en otra instancia para estar presente en los distintos temas que aquejan a la región escuchemos también esas declaraciones yo espero sobre esto que la crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Venezuela la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa y por lo tanto es importante que Venezuela como país y sus instituciones vuelvan a los organismos multilaterales sí que viene en la agenda hoy día es la única jornada de la CELAC para el presidente Gabriel Boric se va a reunir con el presidente del Consejo Europeo justamente para ver cómo está este proceso de ratificación del acuerdo de modernización con la Unión Europea que se firmó hace pocos meses y también va a participar de los diálogos que van a tener lugar acá en Buenos Aires Argentina respecto de la CELAC a eso de las 5 y media de la tarde se espera la suscripción de algunos acuerdos por parte de los presidentes y también una declaración conjunta y hoy día terminadas las jornadas a las 8 de la tarde el presidente Gabriel Boric va a tomar su avión desde Buenos Aires rumbo a Coyhaique la región de Aysén para continuar con su gira esta vez en nuestro país muy bien perfecto completa información Marían Baso desde Buenos Aires desde Argentina y estaremos atentos a tus distintos despachos e información también ahí en Canal 24 Horas un abrazo gracias Marían que tengas buen día buen trabajo ya pues son casi las 8 de la mañana queremos agradecerles por habernos acompañado en 24 AM contarles que va a seguir de inmediato todo el equipo del Buenos Días a todos a través de TVN y más noticias como siempre en nuestro canal 24 Horas buen martes que les vaya bien chao yo no 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 Gracias por ver el video.